Y tenemos a Carolina Ramírez con el segmento Hola Hollywood Veanos. Los pingüinos de Happy Feet hacen su segundo viaje en tercera dimensión a la pantalla grande. Hola amigos, yo soy Carolina Ramírez y esto es Hola Hollywood, tu buen entretenimiento y diversión. La historia de Happy Feet tiene un gran problema porque su hijo Eric le tiene fobia al baile. Eric se escapa y se encuentra con el poderoso Ben, un pingüino que puede volar. Bombo se siente desesperanzado por no poder competir con este nuevo modelo a seguir. Pero sin embargo Eric aprende que su padre es capaz de reunir a todas las naciones pingüinas para arreglar un problema único. Y en este divertido viaje en tercera dimensión nos vamos a una historia de vampiros de Twilight Saga Breaking Down. Edward se casa con Bella y cumple su promesa de pasar la luna de miel en la isla Esma. En este fabuloso viaje, Bella seduce a Edward para poder tener relaciones sexuales y queda embarazada. De esta unión saldrá un ser militar humano y tal vampiro. Y para terminar, la semana pasada fue todo un éxito el estreno de Un Mundo Aparte, un nuevo show que se transmite todos los eventos por Galavision. Cuatro viajeros emprenden el viaje de sus vidas. Y es que estos aventureros recorrieron el planeta por dos años, pasando por más de 50 países. Cruzaron desiertos, selvas, estepas, cordilleras y las ciudades más bellas del planeta. No se lo pierda, todos los domingos a las 8 o 7 centro por Galavision. Bueno mis amigos, me despido, pero los invito para que no se pierdan Hola Hollywood la próxima semana. Los famosos Muppets reaparecen en todas las salas de cine. Hasta pronto.